No me la quiero arrancar Quiero llevarme esa pena Es todo lo que me queda De ver el gusto de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevarme esa herida Quiero llorar por su amor Apenas que me hace garras Con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Me pude lograr su amor Que gozó con el dolor Que me sirva más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Y que se haga una costumbre Y que se haga una costumbre ¡Vamos!